A John Dillinger no le hace falta presentación, hasta durante la gran depresión todos los niños querían ser como él, lo cual como verás era un gran problema. Dillinger era todo un personaje, no solo venció múltiples veces al FBI, sino que los humilló y los troleó cada vez que pudo. En este video veremos como fueron realmente todas sus hazañas y si es que se pueden llamar así, claro está. Y él no es que era un psicópata como muchos lo pintan, él solamente quería dinero y estaba un poco loco. Hey que tal, yo soy Fusco y este es el caso de John Dillinger. Antes de empezar quiero aclarar que la historia de Dillinger tiene muchos mitos y leyendas. Estas las mencionaré por encima pero me centraré en lo que ya está confirmado que ya es increíble de por sí. Así que por favor abstenerse de comentar cosas como que Oye Fusco, ¿por qué no comentaste cuando Dillinger ganó la copa del 86 con el Diego? Ahora sí, John Herbert Dillinger nació el 22 de junio de 1903 en Indianapolis, Estados Unidos y se crió la mayor parte del tiempo junto a su padre John Wilson Dillinger ya que su madre Mary Lancaster falleció de un derrame cerebral cuando él tan solo tenía 4 años. Dillinger siempre fue bastante rebelde y su padre le golpeaba cuando se metía en algún problema y la verdad que sí se lo merecía porque no paraba de meterse en problemas y su padre como castigo lo encerraba en su habitación pero en la noche Dillinger siempre encontraba la forma de escaparse para salir con sus amigos porque a él como verás en esta historia siempre le ha encantado escaparse y se le daba bastante bien. Él hacía todo esto porque le encantaba la vida nocturna y por esas horas actuaba junto a sus amigos con los que formaba una banda en la que él era el líder y esta banda se dedicaba a hacer pequeñas bromas en el barrio y pequeños robos. Su padre con miedo a que su hijo vaya por el mal camino decidió vender todo y llevaría a la familia a vivir a una granja. Esto no saldría tan bien. Por ese entonces ya vivían con la madrasta de Dillinger y a él no le agradaba tanto pero cuando cumplió los 18 años empezaría a tener un amorío con ella. Sí, era como en las películas, es que su padre qué esperaba quisiera pues le habían quitado la vida nocturna y de alguna forma quería divertirse. Dillinger dejaría los estudios y empezaría a trabajar en una fábrica pero este trabajo no le daría lo suficiente como para darse la vida que él quería. Así que un día decidió robar un carro y tomar un paseo. La policía le detuvo y para evitar problemas mayores hicieron un trato de que si él se alistaba en la marina le iban a quitar los cargos porque creían que con un entrenamiento militar él ya se encaminaría por el buen camino y esto no sería posible. Dillinger se alistó a la marina y tras terminar su capacitación le asignaron ir al USS Utah y su trabajo no le gustaba nada ya que prácticamente era echar carbones a la caldera así que un día cuando estaba muy aburrido decidió irse sin el permiso de sus superiores. Cuando lo encontraron lo echaron al calabozo y como castigo le iban a dar de comida solo pan con agua por 10 días pero en una guardia Dillinger encontró la forma y se escapó tirándose al mar. Sus superiores esperaron dos semanas para que volviera y no lo hizo así que lo marcaron como desertor. Dillinger volvió a Indiana y ahí conocería a su primer amor. Esta era una chica de 16 años llamada Beryl Obvious y esto fue en ese mismo año de 1924 y ahí se casaron y Dillinger por primera vez intentaría vivir alejado del crimen. Esto no funcionó bien porque no conseguía trabajo pero su padre pese a sus locuras le quería mucho así que le dejó una pequeña casa en su granja. Unos pocos días después de estar viviendo ahí a Dillinger lo pillaron robando gallinas de un vecino. Su padre tuvo que compensar al vecino económicamente para que Dillinger no vaya a la cárcel y por estos problemas la pareja tuvo que mudarse a la casa de los padres de su esposa. Ahí Dillinger conseguiría un trabajo en una tapicería y se uniría a un equipo de béisbol pero en este equipo conocería a su primer compañero que sí estaba en serio en el mundo del crimen. Él era Ed Singleton. Una noche Ed estaba con Dillinger en un bar y estaban hablando de lo dura que era la vida y que estaban cansados, que querían dinero y así Ed encontró la forma perfecta para convencer a Dillinger para robar a un conocido tendedero de la localidad. El plan era que Dillinger a punta de pistola le pidiera todo el efectivo al dueño del local mientras que Singleton le esperaba fuera en el coche fuga. Dillinger no era de gatillo fácil y realmente no le gustaba hacer daño comparado con otros gángsters. El plan se dio a cabo pero el robo se complicó cuando el dueño del local decidió pelear. En ese proceso a Dillinger se le cayó el arma y cuando intentó escapar vio que Singleton ya se había fugado. A los dos poco después los atraparían pero Singleton contaba con un abogado así que le dieron solamente dos años de cárcel pero Dillinger no sabía muy bien en lo que estaba metido. Singleton le había hecho una mala jugada y le dejó lo peor del robo y no le comentó la parte mala de todo esto. Dillinger no contaba con un abogado su padre decidió pedirle consejos a un fiscal para que ayude a su hijo. Este le dijo Mira, dile a tu hijo que solo admita que es culpable porque la sentencia no puede ser tan fuerte por un robo. Así que Dillinger dijo lo que le recomendó el fiscal en el juicio pero lo que no contaba es que era desertor de la marina y pues al parecer el juez quería descobrarse esto porque ay mamita le dieron 10 años de prisión. A Dillinger le tocaría perderse todos sus 20 y lo que más le dolía de estar en prisión era que ya no podía estar junto a su esposa. En un principio se enviaban cartas de amor pero cada vez más Beryl era distante hasta que en 1929 se divorciaron. Esto le dolió mucho a Dillinger pero todo lo demás le iría bien. Por primera vez no se sentía como un fracasado porque era popular en la cárcel por su carisma jugaba bien al béisbol y era bueno como costurero en la fábrica de camisetas pero luego se daría cuenta de que le servía hacer popular ahí si en el mundo real no era nadie que si salía todo iba a seguir igual o incluso peor. Pero había algo que lo motivaba y esto era cuando sus compañeros de Zelda le contaban lo bueno que eran los robos de banco. Que bueno no creo que sea lo más motivador escuchar lo fácil que es robar bancos de alguien que ya está en la cárcel aún así a Dillinger le hacían sentido los tips que le compartían sus compañeros. Dillinger intentaría escapar varias veces pero en ninguna ocasión tuvo la oportunidad de hacerlo hasta que el 10 de mayo de 1933 su padre consiguió 188 firmas como petición para la liberación de su hijo y eso hizo que Dillinger por fin saliera en libertad condicional después de cumplir 8 años y medio de condena. Ahora con todo el conocimiento de cómo robar bancos que aprendió de sus veteranos compañeros de Zelda durante esas largas noches Dillinger ahora con 30 años buscaría llevarse las mayores ganancias que un ladrón pudiese amasar y así el 21 de junio de 1933 Dillinger haría su primer robo de banco este sería en New Carly Ohio donde se llevaría 10 mil dólares y todo salió como lo planeado por su mentor y líder Harry Pierpont Capaz nunca hayas escuchado su nombre y esto es porque a él no le gustaba la fama pero él movía los hilos porque si habría querido habría sido igual o más famoso que Dillinger por todo lo que ha hecho a él solo le importaba el dinero y sus amigos y este le había dado una misión a Dillinger como su mentor en el crimen y esta era que haga la mayor cantidad de dinero posible para sacar a los fieles miembros de la pandilla que estaban en la cárcel se rumorea que él Harry Pierpont fue el mismo quien movió la misión para sacar al mismo Babyface Nelson de la cárcel Dillinger estaba motivado porque su primer robo que tanto había planeado salió bien así que dos meses después decidió robar un banco en Bluffton Ohio y este no saldría tan bien esta vez Dillinger y su pandilla robaron el banco como lo planeado y escaparon pero la policía los habían seguido luego los arrestaron y Dillinger volvería a la cárcel pero esta vez con los contactos que tenía no permitiría quedarse un día más de lo necesario así que el 12 de octubre de 1933 un grupo comandado por Harry Pierpont y cuatro criminales más fueron a la cárcel de Allen County en Lima Ohio donde Dillinger llevaba solo 20 días dentro aún así el escape estaba muy bien planeado Pierpont y un compañero más llegaron a la cárcel disfrazados de policías de Indiana aclamando que tenían que extraditar a Dillinger a su estado natal ahí es cuando un sheriff que cuidaba la celda le preguntó a Pierpont por su credencial porque desconfiaba de él apenas dijo esto Pierpont sacó su arma y le disparó con el oficial abatido rápidamente tomó las llaves y sacó a Dillinger de su celda y así escaparon a Indiana la banda por este entonces parecía imparable esto porque ya apenas Dillinger salió de la cárcel lo primero que hicieron fue robar dos estaciones de policía en las que se llevaron rifles escopetas chalecos antibalas y municiones antes de continuar quiero que entres en contexto por este entonces Estados Unidos pasaba por la gran depresión el país estaba en crisis con más de el 30% de los hombres sin trabajo y los que sin trabajaban eran sometidos a largas jornadas de trabajo con una paga sumamente baja el descontento del público se iba hacia los bancos porque pensaban que ellos habían arruinado el país Dillinger empezó a ser visto por ese entonces como un Robin Hood ya que era él el que entre comillas castigaba a los bancos pese a que él solo le interesaba el dinero y no se le vio en ningún momento compartiéndolo con los pobres él solamente tenía una célebre frase que no es que me guste la frase a mí simplemente la frase pues está ahí la soltaba mucho no hay nada mejor que quitarle el dinero a los ricos así que este escenario sumado a su escape de prisión y que manifestaba su presencia en cada uno de sus robos pues así se fue ganando cada vez más el cariño del público por este entonces conocería a Billy Frechette que desde finales de 1933 sería su novia este sería el periodo en el que Dillinger haría más robos y a Edgar Hoover el presidente del FBI no le gustaba que un ladrón de bancos sea tan famoso todos los niños jugaban a ser Dillinger pero el FBI no podía hacer nada ya que no era lo que es ahora que pueden hacer lo que les da la gana y esto sería así hasta el 15 de enero de 1934 en un robo en el First National Bank en Chicago se cometería posiblemente el único asesinato atribuido a Dillinger él nunca fue sanguinario pero tampoco era un santo cuando veía que alguien se interponía en sus robos estaba dispuesto a matar esta vez moriría el oficial Patrick O'Malley y era el segundo asesinato de la banda de Dillinger que estaba conformada por Perpont y los demás esto era muy poco considerando el montón de atracos que habían hecho y también comparándolo con la banda de Babyface Nelson los criminales escaparon con el dinero de este robo pero el FBI de la mano de Edgar Hoover que en serio está como para que le haga un video a este hombre porque cambió para bien la vida de millones de personas comentame acá abajo si quieres que haga un video sobre su historia y suscríbete al canal para que no te pierdas ese video bueno por ese entonces en el que Edgar Hoover acababa de llegar a la presidencia del FBI esta organización pues era una porquería no tenían permitido llevar armas y tampoco podían arrestar a nadie sin el consentimiento de la policía local así que solamente servían para llevar información pero poco a poco irían teniendo un poco más de poder ya que los ladrones se estaban consumiendo al país ya que tenían unas reglas bastante extrañas porque digamos que unos ladrones cometían un atraco de banco en este estado pues la policía de este estado tenía que hacerse cargo de estos ladrones pero digamos que estos ladrones lograban escapar hacia otro estado a partir de ahí esta policía ya no podía hacerse cargo de ellos y ahora era tarea de la policía del nuevo estado al que escaparon pero la policía de este estado no tenía intención de arrestar a estos ladrones porque ellos no habían cometido ningún delito en su estado y todo esto era posible gracias a que el robo de banco no era considerado un delito federal así que la cosa se les empezaría a complicarse a estos ladrones cuando empezaría a cometer estos delitos federales pero con la muerte de Patrick O'Malley Hoover logró así sea por muy poco hacer que varios cuerpos de policía trabajen en conjunto por ese entonces los oficiales promedio eran como que oh no voy a buscar a Dillinger porque no es asunto mío pero si lo tengo cerca lo atrapo la cosa era así porque todavía Dillinger no era el enemigo público número uno el 23 de enero de 1934 un hotel en Tucson Arizona se prendió en llamas cuando los bomberos estaban apagando el fuego lograron ver a dos hombres que habían reconocido de un cartel de Se Busca llamaron a la policía y el dúo fue arrestado estos hombres confesaron que Dillinger se encontraba por ahí y en efecto en una redada encontraron a Dillinger y lo enviaron a la cárcel esto para luego ser extraditado a una cárcel de Indiana esta vez si era por policías de verdad pero lo que si era peculiar es que nunca la gente se había interesado tanto por un criminal cuando Dillinger llegó a Indiana fue detenido por una manada de personas queriendo saber más de él y el fiscal el hombre que está al lado de Dillinger en la foto lo permitió y como no lo iba a hacer él y todos estaban encantados con la calma presencia y carisma de Dillinger él posaba su brazo sobre el fiscal como si fuese su amigo de toda la vida y empezó a responder preguntas respondía todo con una sonrisa y no mentía aún así confesando que robaba bancos la gente lo amaba y esto era porque él sabía cómo decir las cosas por ejemplo cuando le preguntaron si tenía que ver con la fuga de prisión de uno de sus compañeros él respondió que sí que si no hacía eso no podía llamarse a sí mismo como amigo de los hombres que ayudó a escapar en ningún momento se mostró nervioso o con ira y como la gente estaba tan molesta con los bancos por ese entonces que Dillinger no sólo se ganó el amor de la gente que estaba ahí sino el de todo el país Edgar Hoover no podía estar más descontento sí Dillinger estaba en la cárcel pero él se sentía derrotado en esta batalla entre policías y ladrones de cara al público estaban ganando los ladrones así que la figura del policía cada vez se veía más denigrada y era cuestión de tiempo para que saliera otro Dillinger pero el 3 de marzo de 1934 pasaría algo que lo cambiaría todo en la cárcel de Crown Point donde estaba Dillinger sucedería su acto más popular pero a la vez el más distorsionado y menos documentado que hay este es su escape yo voy a contar la versión que pude juntar con la información que he visto ese día Dillinger fabricó lo que se cree que es una pistola falsa con un trozo de madera que pintó de negro con pintura de zapatos también se cree que era una papa o que sí era una pistola de verdad yo no creo que Dillinger haya podido hacer todo esto solo Perpont por ese entonces seguía vivo y si él ayudó a Babyface Nelson a escapar lo que veo más posible es que Nelson y su banda ayudaron a escapar a Dillinger lo que sí está confirmado y es lo más increíble es que viendo testimonios de los mismos guardias estos no aseguran que la pistola era de verdad aunque dando mal con estas declaraciones un guardia dijo que sí que después de que pasó todo le pasó por la cabeza la idea de que Dillinger usó una pistola falsa pero que al momento pues nadie se creyó esto todo el mundo pensaba que era una pistola de verdad porque Dillinger tenía la posibilidad de contrabandear una por todos los contactos que tenía y si fue una actuación fue muy buena porque 17 guardias fueron tomados como rehenes fue tan increíble que Michael Mann el director de la película de Public Enemies dijo que no puso en la película cómo fue realmente el escape de Dillinger porque la gente no se lo iba a creer también se asume que usó una pistola falsa porque apenas pudo tomó las armas de verdad que estaban en el almacén así que capaz con la pistola falsa sometió a un par de guardias y luego llegó a las armas de verdad y ahí fue que sometió a los 17 guardias lo curioso es que todo esto no es un delito federal así que todo iba bien pero el error de Dillinger sería que al momento de su escape se robaría una patrulla policial llevándosela a otro estado lo que sí es un delito federal ahora sí Edgar Hoover con toda la ley podía poner sus manos sobre el criminal más famoso del mundo que ahora sería declarado como el enemigo público número uno yo creo que de alguna forma Nelson y su banda ayudaron a escapar a Dillinger porque tan solo dos días después de su escape ya estaban robando bancos juntos y así se mantuvieron robando bancos cada dos por tres por ese entonces Dillinger y su novia Billy Frechette vivían en un pequeño apartamento y se hacían llamar el señor y la señora Hellman respectivamente a la dueña del edificio se le hacían raras las personas que iban a visitarlos a altas horas de la noche y también movían muchos equipajes viendo esto fue una estación de policía y sin muchas pistas dijo en mi edificio vive un atracador de bancos los agentes no le creían pero ella se negó a irse sin que le presten atención así que a los agentes no les quedó de otra y fueron al día siguiente al apartamento de Dillinger y tocaron la puerta ahí Billy les atendió abriendo la puerta e inmediatamente la cerró a los pocos segundos se volvió a abrir y ahí se encontraba Dillinger apuntándoles con su subfusil Thompson sin miedo a disparar de esta manera empezó el tiroteo si la policía habría confiado más en la dueña del edificio habrían podido hacer algo más pero con solo dos agentes con revólver no había mucho que hacer y más aún en esta época los gangsters tenían la ventaja ya que por la gran depresión el presupuesto de la policía era bajo si tenían suerte les daban una escopeta y los rifles eran solo para las misiones en las que se sabía que había alguien peligroso además que los gangsters usaban mucho los nuevos vehículos de motor V8 hasta se hizo famoso que Dillinger le envió una carta a Henry Ford agradeciéndole por hacer coches tan rápidos así que con esta ventaja los dos agentes no tenían mucho que hacer y tomaron cobertura cuando justo eso llega Homer Van Meter y ayuda a Dillinger y a su novia a escapar el 20 de abril de 1934 sucedería otro fracaso del FBI ese sería el tiroteo en Lidl Bohemia que fue más una masacre de inocentes comandada por Melvin Purvis el oficial del FBI que lideraba la operación de captura de Dillinger por este error la gente pidió tanto el despido de él como el de Edgar Hoover pero acá Dillinger no sería el autor principal sino Babyface Nelson y por eso este evento lo conté a detalle en su historia que si querés saber lo que pasó ahí en las tarjetas y al final del video te dejo esa historia así que acá voy a contar el punto de vista de Dillinger él con toda la banda fue a pasar un fin de semana en el hotel Lidl Bohemia donde el FBI intentó hacerles una emboscada pero todo salió mal porque los agentes erróneamente le dispararon a unos civiles estos disparos alertaron a la banda pero cuando unos perros empezaron a ladrar fue que se dieron cuenta de que varios agentes estaban rodeando el hotel a esto le siguió un tiroteo que fue como para despistar y toda la banda escapó por la parte de atrás del hotel a excepción de Nelson que lo que hizo fue digno de un psicópata más adelante Dillinger y los demás robarían un coche para escapar por este evento la policía decidió poner aún más presupuesto por la captura de la banda y ahora no podían hacer nada porque habían policías por todos lados a Dillinger ya le empezaba a mosquear la fama que tenía porque su rostro era reconocido por todo el país así que decidió pintarse el pelo y dejarse un bigote obviamente esto no iba a ser suficiente así que decidió hacerse cirugías para ser irreconocible Dillinger no podía tener cualquier cirujano porque si iba a una clínica la policía lo iba a rajar así que su abogado Luis Piquet le consiguió un cirujano clandestino pero este le costaría 5 mil dólares que son 100 mil dólares actuales pero la trampa estaba que de estos 5 mil dólares la mitad prácticamente se la llevaba el abogado y la otra mitad iba a los tres doctores encargados de la cirugía Dillinger quería que le quitaran los hoyuelos un par de lunares y un montón de cosas más pero eran tonterías si realmente quería que no le reconocieran en la calle tenía que desfigurarse no sé que se imaginaba que cuando un policía lo viera en la calle diga oh mira ahí está Dillinger atrápenlo y luego él se volteaba diciendo no papá mira Dillinger tenía un lunar aquí yo no tengo nada y obviamente esto no funcionaría tan bien pero si llegaba a pasar eso de que la policía decía no es que este Dillinger tiene bigote y está peinado a la derecha y él siempre estaba peinado a la izquierda así que tenemos las dudas y le sacaban las huellas dactilares pues resulta que no iban a poder porque Dillinger también pagó para borrarse las huellas dactilares con ácido y al parecer en un principio esto funcionó en serio porque poco después su novia Billie fue arrestada y el detalle es que pues el FBI le hizo una emboscada pero justo a una cuadra estaba Dillinger hasta él vio como la arrestaron los agentes estaban ciegos o que se yo pero esta sería una derrota para Dillinger él se sentía devastado porque se habían llevado al amor más fiel que había tenido en su vida él pensó muchísimo en ir a rescatarla pero sus amigos le dijeron que no que era imposible hacer eso y a partir de ahora por todo lo que estaba pasando muchos piensan que Dillinger se estaba volviendo loco pero yo no creo esto porque como has visto durante toda esta historia Dillinger siempre se ha caracterizado por hacer lo que se le daba la gana o sea se fue de la marina se fue de la cárcel y ahora no sería la excepción capaz era por eso que a la gente le gustaba tanto porque a quien no le gusta hacer y decir lo que se le da la gana así que se veían idealizados en Dillinger pero Dillinger ahora mismo no se volvería loco pero si potenciaría todo eso lo que él era o sea le gustaban mucho las mujeres así que ahora se buscaría más mujeres iría al burdel todos los días salía de noche y también pues a él le gustaba hacer lo que se le daba la gana y durante este periodo fue a tres partidos de las grandes ligas de su equipo favorito al que todo el mundo sabía que le iba y que podía ir a estos partidos e incluso es cierta la escena de Public Enemies en la que Dillinger es interpretado por Johnny Depp en la que entra a una estación de policía y se la pasa ahí un rato viendo las fotos e incluso habla con un policía sobre un juego de baloncesto de la noche pasada el último escondite que tendría la banda sería en la residencia de James Provasco un amigo del abogado de Dillinger él comentó que logró escuchar una de las últimas conversaciones entre Dillinger y Fanmeter ellos eran muy buenos amigos y Fanmeter sabía que Dillinger no se podía estar tranquilo si no tenía una mujer él lo había visto constantemente visitar muchísimo un burdel que estaba cerca así que Fanmeter le dijo oye ten cuidado con entablar relaciones con chicas que no conoces Dillinger le dijo que sí que no se preocupara pero no le hizo caso más adelante Fanmeter moriría en una emboscada por parte de la policía y tal como lo había predicho su amigo Dillinger haría amigas en el burdel que visitaba en la historia supongo que dicen amigas por respeto a Billy pero ya sabemos que quería Dillinger de esas amigas primero conoció a Polly Hamilton era una chica muy amigable de 26 años que trabajaba en ese local pero al parecer a Dillinger no le bastaba con una mujer y pues tendría otra más esta segunda lo llevaría a su fin ella era Anna Ivanova o mejor conocida como Anna Sage ella era la dueña del burdel que visitaba Dillinger y primero se ganó su confianza al parecer Dillinger tenía una relación con ambas y ellas no tenían problema tanto con Polly como con Anna y el 22 de julio de 1934 quedaron en ir al teatro Biograph a ver el drama policíaco llamado Manhattan Melodrama acá fue cuando Anna actuó antes de ir ella llamó a la policía diciendo que sabía dónde estaba Dillinger pero que lo iba a decir con una condición que le dieran dinero en efectivo y que no la deportaran a su país natal Rumania porque estaba a punto de que la expulsaran del país Melvin Purvis que quería limpiar su imagen tras tantos fracasos aceptó la propuesta era todo o nada el FBI no se podía permitir otro error más así que sin saber si esta mujer estaba mintiendo fueron al teatro ese domingo 22 de julio de 1934 digo que era algo arriesgado porque literalmente todos los días en los periódicos salía alguna noticia de que habían visto a Dillinger hasta habían varios que aclamaron haberlo visto tomando un avión para Inglaterra Ana Sage ni siquiera les dijo una hora así que los agentes estuvieron afuera del teatro prácticamente todo el día y en la tarde cuando ya pensaban que Ana les había mentido tras tanta espera para sorpresa de todos vieron llegar a Dillinger y él no iba encubierto a él le gustaba vivir la vida e iba con las dos mujeres Ana y Polly tomadas por cada brazo y luego los tres entran en el teatro acá no querían hacer lo mismo que en Lidl Bohemia así que esperaron a que terminara la película se estima que llegaron alrededor de 30 agentes de policía pero iban vestidos de civil a las 10.30 pm sale Dillinger con las mujeres tal cual como entró afuera en la taquilla se encontraba Melvin Purvis para dar la señal para que los agentes actuaran la señal era que cuando Purvis encendieron puro todos tenían que ir sobre Dillinger pero lo que no sabía la policía es que el FBI no quería arrestarlo no quería permitir que se escapase de nuevo para seguir causando problemas así que fueron a matar una vez Dillinger salió del teatro esperaron a que se separara de la multitud y cuando ya estaba cerca de una cuadra Purvis enciende el puro Ana se separó un poco de Dillinger porque intuía lo que iba a pasar Dillinger se extrañó y luego volteó inmediatamente se dio cuenta que estaba rodeado de policías cuando iba a sacar su pistola ya era muy tarde fue impactado por cuatro balas de revólver y todas impactaron en sitios críticos y así en cuestión de segundos Dillinger es declarado muerto si era él compararon sus huellas y pese a como puedes ver en las fotos estas huellas tenían puntos vacíos que era donde Dillinger se aplicó el ácido Edgar Hoover había ganado no solo eliminó al enemigo público número uno sino que también se ganó el apoyo de la gente porque hizo una campaña brutal de marketing que se encargaba de hacer saber el daño que hacía Dillinger y cada vez que podía hacía que los agentes se vieran geniales poniéndolos en cómics y películas para que así las nuevas generaciones quisieran ser más como Melvin Purvis que como John Dillinger si sé que se me ve distinto a comparación a como empecé el video lo que pasa es que en el video original dije un chiste que al parecer a YouTube no le gustó mucho así que voy a decir esto sin chistes muchos dicen que Dillinger murió por estar pensando con la cabeza de abajo y no con la de arriba yo digo que igual la policía se lo iba a rajar así como acabó con todos los ladrones de bancos y pues para vivir escapando decidió morir a lo grande hizo lo que quiso y se fue a este mundo con una chiquinena en cada brazo así que bien por él esto es todo si te gustó puedes pasarte por mis otros videos y también coméntame aquí abajo sobre qué mafioso u otro criminal quieres que le haga un video y pues no olvides suscribirte porque sería el colmo de que gane el mafioso por el que tú votes y te pierdes ese video por no estar suscrito así que bueno muchas gracias por todo y como siempre nos vemos en la próxima